Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Hoy tendremos como invitado a dos dirigentes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay. La FEU sigue teniendo o tiene un pensamiento sesentista. ¿Qué opina sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre las universidades privadas? Tenemos a dos dirigentes más adelante. En este primer bloque estamos con nuestro columnista Andrés Ojeda. ¿Cómo estás, Gabriel? Todo bien, Andrés. Y con los compañeros de siempre, Fito. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien, Fede. Buenas noches, Gabriel. Todo bien. Vamos a tocar en este primer bloque un asunto que hace tiempo nos había hecho ruido cuando se debatía en el Parlamento el delito de abuso de funciones. Luis Lacalle Pou hizo un discurso donde eludió a los fueros del Parlamento. Vamos a verlo y a recordarlo. Con respecto a los fueros. Yo no estoy dispuesto en el contrato social que es una constitución porque no nos es adaptada por dioses. Aquí los mandatarios del pueblo hacemos y reafirmamos el contrato social que es esencialmente cambiable. Y en este mundo moderno, donde por suerte hemos evolucionado en muchos ámbitos, sobre todo, cada vez más la ausencia del abuso de un poder sobre otro, yo no estoy dispuesto a tener un artículo 114 en el cual un legislador no pueda ser incriminado libremente sin pasar por este filtro, aún por delitos comunes, violación, homicidio, rapiña, ni siquiera por delitos comunes. Los fueros, ni siquiera por delitos comunes. Luego de esto ocurrió el episodio en el que el diputado Wilson Esquerra atropelló a una mujer con grados de alcohol por encima del, bueno, 1 con 4, ahora es 0. En principio se había dicho que tenía lesiones graves la mujer, hoy leí en medio que no había hecho la denuncia. Sobrevuela el tema de Sendik y sus fueros, ¿verdad? Lo primero que brevemente aclarar, si en el caso de Esquerra las lesiones eran graves, no necesita la denuncia para que el juez actúe. No, efectivamente. Las lesiones tienen tres modalidades, leves, graves y gravísimas. Las leves lo que necesitan es otra cuestión procesal que es la instancia de parte. Eso que es, en buen romance, que la persona vaya y diga, yo pretendo que se persiga esto. Acá si hay lesiones graves, se puede investigar y proceder de oficio tanto como las gravísimas. ¿Cómo es esto? Porque seguramente mucha gente va a sintonizar con el pensamiento de la calle de que, bueno, porque los legisladores tienen fueros. Bueno, esto es discusión acá, es discusión en Argentina en este momento. Ustedes habrán visto, la campaña de las PASO tuvo un componente grande con el tema de los fueros. Entonces, como siempre, la lógica que usamos. Primero explicamos qué son las cosas y después discutimos si están bien o están mal, si les parece bien. Los fueros, en general, son... hay inmunidades a nivel constitucional y hay prerrogativas. ¿Qué es una inmunidad? Impuridad es algo por lo cual jamás podrá responder. Y las prerrogativas son una suerte de escollo o problema procesal a sortear, ¿verdad? Elimino esto y después puedo juzgar. La única inmunidad propiamente dicha que la Constitución prevé es la de votos y opiniones de los legisladores. Es el único lugar donde dice jamás serán responsables. Artículo 112. Efectivamente. Los legisladores jamás serán responsables por sus votos y opiniones. Solamente. Después le asimila esto al presidente y a los ministros. Pero entonces no es como dice... Pará, pará, pará. Esto es el principio nomás. Entonces, por votos y opiniones, por lo que votan dentro del Parlamento y por lo que opinan, jamás van a responder. También se entiende y se ha extendido a sus votos y opiniones brindadas de repente en un medio de comunicación cuando refiere al tema de su función. Si está en el partido y increpa a un juez y le dice ladrón, no está en su función de legislador. Es un hincha de fútbol, por lo cual esta inmunidad no debería entrar en ese lugar. Eso para delimitar en lo que está ahora se ha entendido con una inmunidad completa. Después está el tema de los famosos fueros. Eso no es una inmunidad propiamente dicho. Eso es una prerrogativa, porque yo eso lo puedo sortear. Lo que hace es ponerme una barrera entre la persecución penal y el legislador. Cuando vos decís yo, la justicia lo podría sortear. Pero para sortearlo necesita de otro poder del Estado, en ese caso, el mismo poder que el legislador integra, que le saque los fueros. Efectivamente. Pero si el Parlamento no le saca los fueros, es como dice la calle. Si hay un diputado, mata a uno, le da un tiro, y el Parlamento no le saca los fueros... Cuando deje de ser legislador. Cuando deje de ser legislador. En cualquier caso, hay una cuestión de razonabilidad también. El Parlamento no es un órgano irracional, ni es un órgano fuera de la realidad. Esa situación que vos planteás, yo veo casi 99% inviable que el Parlamento no proceda a permitir... Es un caso extremo, pero si es un caso de corrupción, donde para la justicia, acá hay muchas opiniones, ¿no? Para la justicia es claro, pero para una mayoría legislativa no lo es, quedaría exento. El problema además es que se precisan dos tercios de los votos. Es una mayoría calificadísima para sacarle los fueros. Así como pasa al revés, si denuncian a un legislador de la oposición, o en este caso, quien no tiene la mayoría, le levantamos los fueros con los votos de los que no lo quieren. O sea, por eso piden mayorías calificadas, justamente. ¿Desde la Judicatura se piensa que esto es una buena medida? Bueno, acá hay dos posiciones. ¿Qué se le critica a esto? Porque esto también corre para diplomáticos y agentes consulares, pero lo vamos a dejar al costado por hoy porque no nos va a dar el tiempo. Acá hay dos posiciones. Una es que dice que viola el principio de igualdad, por el cual todas las personas deberían ser iguales ante la ley. Ahora, ese principio de igualdad, bien comprendido, es igual a los iguales y desigual a los desiguales. Digo, acá no se protege al legislador tal, tal, o sea, apellido tal. Se protege la función. Entonces, la posición que sostiene que esto debería existir, dice, imaginate vos que mañana un diputado tiene que votar algo importante, yo no quiero que esté ahí, entonces le hago una denuncia, la policía lo va a buscar, lo tiene detenido ese rato y no puede votar. Y con el aluvión de denuncias que mucha gente hace a jerarcas de gobierno, si esto funcionara a discreción, tendríamos jerarcas, legisladores, presidentes, ministros, constantemente desfilando por juzgados. Eso es lo que se pretende evitar. Te diría que en esa hipótesis la veo más plausible, la hipótesis de que una mayoría legislativa entiende que no es un acto de corrupción el que cometió su compañero de bancada y no le vote. Bueno, esto pasó hace poco con Innova, vos te acordás, había una situación por la cual el Poder Judicial pidió y el Senado entendió que no debía levantar los fueros y el tema se apagó. Fue por la declaración de... Por el tema del Brow y su deuda y demás, lo recuerdo en el tema, lo traigo a corazón como un asunto polémico por el cual... Lo quería indagar a la justicia. Naturalmente, él puede ir si lo desea a la justicia y es una prerrogativa de la cual él tiene discrecionalidad. Donde sí me quiero meter, porque ha estado un poco sobre la mesa, es... El tema Sendik. Y sobre todo, no Sendik en particular, porque Sendik dice, bueno, voy a ver si voy a declarar por escrito. Sendik no va como testigo, que es lo habitual y lo que está previsto legalmente para cuando declaran por escrito. Estos son temas más bien de derecho constitucional y no estrictamente penal. Por eso es que uno a veces no está en la zona de confort más habitual. Pero de todas maneras, esto de Sendik es paradigmático. Porque él dice, quiero ir por escrito, pero no soy testigo, soy indagado. Yo creo que acá uno no puede tomar lo mejor de cada parte. Tiene que tomar una opción o la otra. En este caso, si va a permitir que lo indaguen, tiene que ir al juzgado. Si no, deberán pararse en sus prerrogativas y esperar a que el Poder Judicial pida que se le levanten sus beneficios procesales y tenga que ir sí o sí. Pero no puede decir, indágueme por escrito. Porque la indagatoria tiene características que las preguntas para los testigos no tiene. Básicamente, que van a hacer preguntas sobre responsabilidad propia. Entonces, ¿cómo un juez va a medir su responsabilidad sin tenerlo ni siquiera sentado adelante? Para eso podría darle las preguntas a sus abogados y digan, respondan. Respondan por él. Él tiene que ir, sentarse, si quisiera comparecer. La otra opción es no comparecer y esperar a ver qué hace el Poder Judicial. Esa es mi posición. Yo he visto algunos connotados juristas que han dicho, entienden que puede declarar por escrito en esto. Yo, más allá de que pueda o no pueda, entiendo que no es de sentido. O sea, yo creo que en el sentido común que él pudiese ser indagado por escrito, porque pierde toda su naturaleza la indagatoria. Eso es lo que a mí me parece con esto. Esa es la situación de Sendik. De Sendik. Fito, ¿y vos ves que esto es un momento en el que el tema de la corrupción y los hombres públicos y tal? ¿Vos decís que no hay que ir a favor del criterio, sino que seguir manteniendo estos cuidados? Mirá, los cuidados desde luego. Pero vos sabés que creo que en muchas cosas que tienen a ver con las instituciones, como nos ha ido bastante bien en Uruguay, somos excesivamente conservadores. Entonces, nos cuesta muchísimo cambiar la corte electoral, nos cuesta muchísimo cambiar la legislación electoral, nos cuesta muchísimo discutir el voto desde el exterior, el voto electrónico, y todo lo que sea innovación institucional nos cuesta horrores. ¿Por qué? Y bueno, porque no nos ha ido mal. Y creo que en esto valdría la pena la discusión. A ver, lo están planteando, este tema de los fueros lo viene planteando algunos legisladores de la oposición. La calle Pou, senador. ¿Venónica Alonso? Verónica Alonso, pero la calle Pou lo planteó en el 2011, cuando era presidente de la Cámara de Representantes, presentó un proyecto de ley, hace años que viene con esto. Quizás una cosa, cuando se presentó ese proyecto de ley, Equipos Mori hizo una encuesta, esto para que vean hasta qué punto es un botín político esto, más allá de sus razones, de fondo. 72% de la gente estaba de acuerdo con la propuesta de eliminar los fueros. 72%. Y yo creo que en el 2011 no se hablaba tanto de corrupción como ahora. Si hiciéramos una encuesta ahora no se quedaría. Entonces, ¿hay un botín político? Lo hay. Bueno. Pero hay también razones de fondo. Vos decías que hay posiciones, la cátedra está dividida. Mirá, Martín Rizzo, en el 2011, dijo que hay que eliminarnos. Un resabio de la Edad Media. Dijo, sí, y esto viene del siglo XIX, no sé qué, no estamos en el siglo XIX, valdría la pena modificar el artículo 114. No estuvo en contra de la propuesta de la calle Pou en ese momento. Rubén Correa Freitas dijo, Colorado, dijo, no sé qué, hay que tener cuidado, pero capaz que admitió la posibilidad de que se estudie una reducción de la mayoría especial de los dos tercios. José Corsiñá dijo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque empiezan las persecutas políticas, empieza la judicialización de la política llevada a la N, ¿viste? Que ya está, ¿no? Que ya está. Pero donde llegues a facilitar, donde llegues a ablandar la legislación sobre los fueros y a rebajar la exigencia de los dos tercios, tenés, como dice él, tenés todos los días en el Parlamento a alguna persona acusada de algo. Entonces, es extrañamente delicado. José Corsiñá decía, hay que tener cuidado, pero es cierto que es muy difícil conseguir los dos tercios para los dos tercios. Y agregaba, pero los legisladores siempre pueden ser juzgados cuando terminen su periodo. O sea, mi punto, ¿saben cuál es ese? Este tema es extraordinariamente sensible para la gente. Hay que tomárselo en serio. Hay que tomárselo muy en serio. Y no podemos pasarnos de conservadores. Discutamos las cosas. ¿No se puede discutir una modificación de los fueros cuando la ciudadanía está realmente preocupada por los temas de la corrupción? Yo lo discutiría. ¿Qué querés que te diga? Es bien claro que el espíritu y la existencia de los fueros no son para un accidente de tránsito. Que claramente el espíritu es que se ha juzgado como cualquier otro. Yo creo que en la medida que se armó una especie de andamiaje general, terminó abarcando situaciones que específicamente no eran las previstas para esto. Está claro que en particular lo de Esquerra no es lo que se busca proteger con los fueros. No, no está claro. Pero bueno, las situaciones que se pueden plantear son muy diversas. Incluso el artículo que refiere a esto habla de delitos graves. Y entramos en una discusión bizantina que es un delito grave. Digo, siempre terminamos... ¿La corrupción es grave? Y acudimos a las penas para saber si es grave o no es grave. Ese es el criterio un poco aprimado. ¿Es grave el delito que puede tener una pena mayor a dos años? Bueno, ahí tenemos un criterio objetivo de delitos graves. Pero entonces, si el delito no tuviera en ningún caso pena mayor de dos años, entonces el legislador quedaría exento de ser juzgado siempre por ese delito, es medio gris. Qué tema, ¿no? Muchachos, muchas gracias Andrés. Gracias a ustedes. Fede quedó medio calladito, pero... Calladito, quedó, no medio. Pero vamos a tenerlo más adelante. ¿Con qué tema? Vamos a trabajar el tema de Argentina y cómo las elecciones y esta nueva instancia política puede afectar a Uruguay. ¿Qué le parece? Vamos a la tarde y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!